Sin que ninguna autoridad competente mueva un dedo para hacer la limpieza de un terreno baldío en donde se pueden encontrar llantas, ranas, cartones, envases de vidrio, entre otros desechos, así continúan viviendo los habitantes de la colonia 10 de abril, quienes hartos de esperar que alguna dependencia como Camar, que encabeza Juan Angulo, recoja esa chatarra, lanzaron un llamado al alcalde cozumeleño Aurelio Joaquín González para que vuelque sus ojos hacia esa colonia y presiona a los responsables para acabar con ese lote de cerros de basura que existen en dicha colonia y que está generando enfermedades como lo son infecciones en la piel y la proliferación de moscos, cucarachas, ratones y reptiles que a diario se meten en las casas con riesgo a tener algún contacto con las personas y generar malestares. La verdad es un problema eso de la basura porque si se da cuenta hay muchos lotes baldíos y realmente ahí en los lotes baldíos es donde hay mucha basura, es como ahí en la esquina, en la esquina la verdad es mucha la basura que hay, ahí antes era un taller pero ya lo desocuparon, lógicamente toda la basura se quedó allá y ahorita con los moscos, la verdad es un criadero terrible de moscos. Claro que sí, pues que nos vinieran a recoger esa basura pues lo más pronto posible, la verdad, porque pues ahora sí es un daño para la salud todo eso, es un poco de infección en general y ahorita con, o sea, la proliferación de moscos, la verdad, pues es terrible la verdad. Pues esto, del punto esto de la basura, ya tiene como tres meses acá o dos meses, no sé, más o menos, no, viendo esto, ese criadero de moscos que estamos contra el dengue, las enfermedades y todo eso, no, entonces yo veo muy mal esto, ¿dónde está el gobierno que nos va a apoyar? Cuando nosotros lo apoyamos, cuando necesitamos esa ayuda ahorita que lo necesitamos, estos moscos que nos están matando ahorita, ¿no? A nuestros, no nosotros, pues nosotros estamos grandes, sentimos el mosco, pero los bebés, los niños que están progresando ahorita, los moscos en las escuelas y todo eso, ¿no? Pero eso está muy mal, hay un, hay acá, hay las empresas que se contrataron que para la basura, recorren la basura, pues ahí está acá, no se ha hecho nada hasta ahorita, ahí está acá la basura, ahí lo estamos viendo, aquí a vivo y todo color, y no sé qué están haciendo las autoridades correspondientes en este aspecto. Muy importante también, pues ahí dicen que hay un comité de la sanidad que va a venir a fumigar, que ver, pero esto está estancado, esto no hay avance en nada, ya tiene varios días, hasta yo limpie, es donde pasa la gente allá del camellón ese, yo tuve que arrimar todas esas bolsas, porque la gente ya no pasaba allá, con menos que venga un carro y atropelle a la gente, yo hice un lado eso de buena voluntad, yo lo hice, ¿no? Pues para que se quita, para la acera que pase la gente a comprar tortillas, ¿no? Es el paso peatonal, y yo limpie todo ese bolso, estaba tiroteado, ¿qué le importa a las autoridades correspondientes? No, no, no veo el cambio, ahora que me contraten, si quieren estén al trabajo de ellos, yo les doy la mano allá para ayudarlos a limpiar a Cozumel, estoy con ustedes, por eso estoy aquí en Cozumel. Han pasado dos semanas desde que los habitantes de la colonia 10 de abril han exigido la limpieza de este lote baldío, y ni una dependencia como lo es Ecología o Camar, que encabeza Juan Angulo, han hecho nada al respecto para ponerle solución a este problema, juzgue usted mismo la situación tan precaria en la que los vecinos tienen que vivir, soportando los moscos, insectos y malos olores. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.